MISION START Hey, ¿qué pasa? ¿cómo están? A ver si me acuerdo cómo se hace esto Mentira, claro que me acuerdo Solo es una total desgracia que he perdido Como siempre, de esperarse de mí He perdido la cuenta En la versión china En la que lleva bastante avanzado Y eso pues obviamente te deprime bastante Pero al final lo terminas superando E incluso haces una nueva cuenta Pero en este caso en la versión en inglés Entiendo un poco más obviamente Que la versión china definitivamente no entendía nada Solo me guiaba por... Ah, genial Solo me guiaba por los símbolos Y cosas así En este caso sí podemos Imagino que estas alturas Todos han tenido la oportunidad de haberlo jugado Ya que no es muy complicado Estas alturas ya de instalar Válgame la redundancia de repetir tanto la misma palabra Pero se ve muy bien No lo sé, no lo sé Volver a iniciar de cero O sea, todos sabemos Que iniciar de cero una partida Que ya llevamos bastante avanzada Es algo deprimente Pero... Yo siento que no hay más Porque esperanzas Que salga una versión global Definitiva No sé Esas esperanzas siempre terminan ¿Por qué terminarán mal? No lo sabemos No lo sabemos Ok, se nos hace de noche Los gráficos siempre me han encantado Desde esta versión De Metislic Awakening Sin duda se ve igual Pero pues algo que hay que dejar en claro Es que para nada Se siente como jugar La versión arcade Ya sabemos Me refiero al modo de los controles En la pantalla siempre Será mucho más difícil Aunque haya sido Específicamente creado Y adaptado Para Para teléfono En la pantalla táctil Pues siempre nos quedará Esas pequeñas ganas De jugar con control Pero pues A estas alturas Todos los jugamos Todos los juegos Incluso los emulamos En el teléfono Las versiones originales Y si podemos jugar Las versiones originales En la pantalla Donde nunca fue Destinado que fueran ¿Por qué no jugar este? Como debe de ser En la pantalla Ya que para eso Fue adaptado Algo que recalcar Es que Todos los vehículos Están demasiado potentes No sé Erradican muy rápido esto Debería avanzar Rapidísimo Y continuar En el capítulo En el que me haya quedado En la versión china Pero simplemente Esto es como Para entrar en calor En Bueno Ustedes me entienden Ustedes me entienden No sé Sigo sintiendo Que es bastante deprimente Volver a iniciar De cero Todo por Haber perdido Aquella cuenta Pero pues No hay otra Ok Por un momento No tengo ganas De leer Así que No vamos a alargar Esto tanto Ok Vamos a ver Vamos a ver O sea Todas las armas Que tenía Todos los personajes Todo Pero bueno No es momento De lamentar Nada amigos Vamos avanzando Que es lo importante Y avanzaremos Igual de rápido Va a ser más deprimente Cuando salga La versión global Y ahora Tengo que iniciar La versión global Y abandonar esa No de hecho No lo haría Puedo conservar Ambas versiones Como era La intención inicial Quedarme con la versión china Y la versión global En este caso Pues Ahora va a ser Esta versión Y la versión global Así que no está nada mal Ok Ok Son dobles Salto Ok Dos caminos Espera 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 Yo quiero ese rubí Rubí o diamante Bueno No lo sé Por el color Simplemente le llamaré rubí Pero ignoren eso Otra implementación De lo que es la ametralladora Pues Está bien Porque Todos sabemos Que Disparar Con la Pistolita básica Que siempre hemos utilizado Pues siempre termina Cansándonos bastante Así que no voy a quejarme A más de esta versión No es que me esté quejando Pero Todos siempre Terminamos por decir Era mejor la versión original Y sí En efecto No era Ah Ok Lo sigue siendo Y eso es algo que extraño Algo que extraño bastante Es Es esa emoción Que ustedes me entienden La de Ponerte En modo concentración Más alto Para evitar que te maten Ok Una vez más Le repito Si de repente Dejo de hablar Es porque me estoy concentrando En no morir Y eso es lo que realmente extraño De la versión original En la que te concentras bastante Para no morir Y al primer toque del enemigo Pues El personaje Muere Y vuelve a salir En este caso No Tenemos una pequeña Barra de vida Y eso Obviamente facilita el juego Ya que si fuera Como la versión original Siento que la gente Se aburriría muy rápido Porque Todos sabemos que M3DLUK es un juego Bastante Bastante complicado Que solo Los grandes legendarios Logran pasar Con unos cuantos créditos Yo no No estoy hablando de mi No vayan a pensar Que estoy hablando de mi Para nada Aunque si llega a ser Bastante bueno Pues Quieren o no La práctica Si se rompe un poco Si dejan de lado Un cual juego Por un buen rato Ok De que desperdicie eso Totalmente Ok Llegamos al jefe Y su nombre es Ah Konga Konga Lava Dominator Ok Nada mal Nada mal Hay que eliminarlo Pero Mi arma Creo que Es mucho más débil Es lo que les mencionaba O sea A diferencia de cuando Me enfrenté con Air River Buster El vehículo de hace rato Con el avioncito Nuestro vehículo Lo eliminamos Bastante rápido A diferencia de lo Patético Que parece ser Nuestra arma Ok Vamos a ver Que tanto puede hacer Frio Es otra de las ventajas Que podemos usar Los personajes Que nosotros queramos Al mismo tiempo Sin tener que Reanizar partida Y cosas así Son diferencias Bastante notables Enormes Que hay De la versión Original A esta Pero No podemos Quejarnos Amigos Quejarnos Sería que Hubieran Abandonado Totalmente La franquicia De Metal Loop Pero no Aquí la tenemos Tratando de ser Remasterizada Para los tiempos Modernos Hablamos de El teléfono Así que La versión Original Siempre va a ser La versión Original Y nadie puede Cambiar ese Punto Otro punto No me acordaba De esto Si regresa Con más Poder Y mucho Más Potente Pero Vamos a ver Cómo nos va Como les decía La versión Original Siempre Será La Original Amigos Y la Podremos Jugar Siempre Que Queremos Jugarla No Hay Ningún Problema Solo hay que Disfrutar Lo que Hay Bueno Lo más Notable Que Podremos Sentir Físicamente Es que Nuestros Dedos No se Desgastarán Tan Excesivamente Lo cual Me pasa Incluso Cuando Juego Con El Control La Versión Original Con El Control La Versión Original Disculpen Ok amigo Ya muerte Por favor Ya muerte Por favor Ya sabemos Que estás Muy Fuertote Pero Ok Una vez Más Para los Que no Lo han Jugado Y Imagino Que ya Todos Se lo Han Jugado Pero Si no Lo han Jugado La Mecánica De Este Juego Es Incrementar Los ¿Cómo Se Llamaba? Puntos? No Puntos De Combate No No Era Puntos De Combate ¿Cómo Era? Ok Muerte Ya Si Osea Ya que Como Tiene Muchos Modos De Juego Osea Este Es El Modo Aventura Clásico Original Que Podríamos Llamar Y Muso Y Muchos Otros Modos Más Osea De Que Casi Me Muero Bueno Ya Les Mostraré En Próximos Videos De Lo Que Estoy Hablando En Este Momento De De Los Distintos Modos De Juego Y Cómo Funciona Cómo Te Haces Más Fuerte En Este Caso A Eso Me Refiero Mi Arma Es Un Tanto Débil Pero Si La Mejoro Y Mejoro Mi Personaje Se Vuelve Más Potente Y Pues Podemos Eliminar Los Enemigos Y Jefe Es Mucho Más Fácil Depende De Nosotros Eso Es Algo Que Nos Inspira A Seguir Jugando Y Mejorar Nuestros Personajes De Cuatro Diamantes Antiguos Me Imagino Como Siempre En Todos Los Juegos Que Hay Que Encontrar Llevamos Uno Así Que Vamos A Ir Por Todos Ocupamos Mejorar Muchísimo Ok Como Se Vieron Arriba Tengo 1300 Que 1360 Puntos Ocupo Mejorarlos Muchísimo Incrementarlos Muchísimo Para Poder Continuar Con Las Siguientes Misiones O Vamos A Quedar Varados Así Que Nos Obligan Prácticamente Jugar Todos Los Modos De Juego Posibles Así Que Pues Nada Amigos Ese Sería El Inicio Una Vez Más Una Vez Más Aclarando Es El Inicio El Comienzo De Una Nueva Aventura Amigos Así Que Ese Sería El Lobby Por Ejemplo En El Que Te Juntas Con Todos Los Demás Jugadores Que Juntas